¿Cuáles son las canchas de acá, de las que jugamos nosotros, de las que más te gustan? Bueno, mi cancha favorita de Argentina, pero por recontra lejos, es Playa Grande. O por lo menos era Playa Grande hasta las correcciones que debieron hacer como consecuencia de los accidentes que hubo en la cancha. Y creo que lo sigue siendo. Lamentablemente puede ir poco, pero después de haber visto muchas canchas en el mundo, y de eso creo que vamos a hablar ahora, y de haber visto mucha cancha, mucha cancha muy grosa en el mundo, me parece que Playa Grande es la cancha más original, mejor hecha. Vos pensás que es un espacio muy pequeño, y efectivamente es la única cancha. Argentina tiene un fenómeno raro, que es que tiene mucho mar, pero no tiene cancha sobre el mar, ¿no es cierto? Por lo menos que se vea el mar, y donde además el mar intervenga de algún modo, con el viento, o con lo que sea. Bueno, está Playa Grande, está Miramar, chao, después no hay más. Así que desde muchos puntos de vista me parece una cancha excepcional. Ese clubhouse podría estar en cualquier lugar de Inglaterra o de Escocia y ser de los mejores clubhouse que podría haber en Europa. La cancha es una joya de la arquitectura. Es una cancha que pertenece a una época de canchas, que yo voy a mencionar después muy especialmente, que es los años 1900, 1890 o 1910, en ese rango. Sí, sí. Y me parece por lejos una obra maestra. Es una cancha que está sometida todo el tiempo a tensiones de carácter político, porque la ciudad se la quiere comer, obviamente, ¿no? Ahí los inmobiliarios, me imagino que miren esa cancha. Porque encima el clubhouse, el club es dueño del clubhouse, y creo que el green del 8, del 9 y del 18, y después el terreno no es del club, tengo entendido que es algo así. Exacto. Bueno, así que, bueno, después la siguiente sería, obviamente, el Buenos Aires Golf, que es la hermana menor de una de las mejores canchas del mundo, que yo conozco, que voy a mencionarla cuando haga mi propio ranking en un ratito, que es lo que les preparé para hoy. Después, obviamente, Piero, que es una gran cancha, el Olivos, Martindale. Y creo que, siendo que a mí no me gustan las canchas de Niklaus, me parece que Pilará es una cancha bastante interesante, que tiene algunos pasajes muy originales, sobre todo al final.